Bueno, llegamos un poquito tarde, pero estábamos presenciando este acto en honor a la Paz Internacional y vemos presente a varias autoridades, entre ellas, en este caso, han invitado a Laura Adriel para que pueda izar la bandera. Estamos en la Verdeña Encina. Estamos integrantes de distintas instituciones presentes. Estamos en la Verdeña Encina. 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 Los creadores de este movimiento que tiene que ver con volver y volver a hacer árboles, están presentes. También vemos representantes de la Comisaría de la Mujer. A Laura Adriel, desde la Agricultura de la Municipalidad de Pueblo Bajó. También representantes del Centro Bajo. Más atrás, podemos apreciar también que hay personas representando a jubilados aquí de la ciudad de Pueblo Bajó. Marita Ragosa, también muy importante en lo que refiere a movilizaciones a favor de la paz. Repetimos, esto se está dando aquí en la ciudad de Pueblo Bajó, en la Verdeña Encina. Vamos a ver, no queremos... Ya como ven, es una costumbre esto de plantar árboles, propios del movimiento de volver a hacer árboles, que representan a Isabel Laibes. Y acá hay un nuevo roble que va a ocupar este lugar. Bueno, los invitamos a ser parte de... Por supuesto, exactamente, como hace Marisa, la energía de las manos y es fundamental para plantar una árboles. Aquí estamos, estamos viendo el ritual de cada uno poner un poquito de esa tierra. En ese árbol que va a perdurar a través de los años, marcando este momento tan importante, ¿no? Y este sentimiento... A los chicos, profesores y estudiantes de la institución física, que tengan que tocar la tierra, que es un acto de pertenencia que no debemos olvidar. Un aplauso, porque el de la pala nada, ¿no? ¡Jajaja! Pobre la idea, mala. Cuando nombró la entidad y se acerca y llegaron a plantar mi sueño. Bueno, nos quedamos con esta imagen Un nuevo roble Aquí en este espacio Un nuevo deseo De más paz Para la humanidad Este es el árbol Número 1025 Que se ha plantado desde el inicio del programa Y el que plantaron allá en el centro ¿Cuánto? 999 era Llegué tarde El año pasado Está bueno Con una sencilla pero muy emotiva Con un contenido importante Bueno, siempre le damos también Otra parte de la energía al árbol Que es decirle un poema Y en este caso Como parte de la De la ceremonia Se va a encargar Isabel De decir un poema Que precisamente es un gran poeta De la ceremonia 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 Y será digamos Otra de la parte De esta ceremonia Que tenemos Siempre en todo en cada uno Por si no alcanzan a escuchar Está mencionando ahora La lectura de un poema Como parte de este acto Ceremonial Que va a ser interpretado Por Isabel Daiver También cofundadora De Y volverán a ser árboles Si, es un fragmento Nada más Que dice así Planta un árbol Convencido Aunque el sitio Que lo plantes No sea tuyo Y mueras antes De saberlo florecido Que un pájaro Harás unido A su abrigo protector Que a un noble trabajador Darás su sombra precisa Y que a todos Beneficia Lo que se hace Con amor Muy bien Bueno, ahora vamos a descubrir La placa que refleja Este momento No sin antes decirle Que hoy a las 19 horas Se hace una actividad En el Centro Vasco En Chile 540 Se hace una actividad Bueno, bárbaras cosas Videos Lecturas Estaremos un poco Compartiendo algo de historia Acá con el licenciado También que va a dar Su visión De la particular Que tiene él De la historia también Así que Los esperamos A las 19 horas En el Centro Vasco Chile 540 Ahora los invitamos A descubrir una placa ¿Les parece bien? Y ya vamos dando Los alumnos de Educación Física presentes Sosteniendo la bandera La placa que va a ser descubierta Van a estar viendo en vivo El momento en que se descubre la placa Vamos en que se descubre la Advocación La placa que va a ser descubierta Les maravillán ¿Qué ¿Cómo se descubrirá? Vamos en que se descubre Se realmente se descubrirá Donde se descubrirá Desde el Centro Vasco o cualquier otra actividad, tengamos ya el monumento completo, que es la campana que nos falta, que un día quedó en aduana y nunca más la pudimos retirar. Así que es lo que falta un poco también para traer a los chicos de las escuelas a hacer actividades, mostrarles que esto es un monumento número 20 a nivel mundial, cuyo autor ha sido ya dos años consecutivos nominado a Premio Nobel de la Paz y que realmente constituye un mojón de paz acá en Pebojo, como también lo es la bandera, como también son todas las cosas. Muchísimas gracias, gracias chicos por venir, gracias a todos y la verdad es que ha sido una jornada de paz. Los invitamos a la tarde. Gracias a ustedes. Los esperamos. Ahí estamos viendo en vivo la placa cubierta, Día Internacional de la Paz, en este lugar se ha plantado un roble a conmumbrarse 80 años del bombardeo a Garamita, ahí están los lobos del Centro Vasco, del ICTAC de Guajó y del programa literario ecológico y volverán a ser árboles. Bueno, se están desconcentrando ya, habiendo terminado la ceremonia, nosotros volvemos, nos quedamos, nos quedamos con esta imagen entonces, estuvimos presentes aquí en este acto por la paz, donde vemos acá el arco y volvemos.